Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Vida y Salud, el espacio vinculado al área médica y bienestar de T13 en vivo. Bueno, verano sinónimo de vacaciones, ¿verdad? Muchos ya están planificando sus viajes y para quienes salen fuera de Chile es muy relevante que sepan que podrían necesitar una vacuna. Centroamérica, Sudeste Asiático y África son algunos de los destinos en que se recomienda consultar a un especialista 4 a 5 semanas antes de viajar para saber si es necesario o no la inoculación. Incluso hay países que exigen ciertos esquemas de vacunación antes de ingresar a su territorio. Hepatitis, la fiebre tifoidea, fiebre amarilla, hepatitis B y rabia son algunas de las vacunas más relevantes. ¿Por qué es tan importante informarnos entonces sobre esto? Revisemos el diagnóstico de los especialistas. Algunas enfermedades que uno puede adquirir en ese destino que son prevenibles con vacunas o con medidas medicamentosas. Algunos países incluso exigen que uno haya colocado alguna de esas vacunas para poder ingresar y ese es el caso de la vacuna de fiebre amarilla. Hay una serie de vacunas para prevenir posibles enfermedades en los distintos sitios. Enfermedades transmitidas por animales o vectores y ahí ya hablamos de la de fiebre amarilla o de la vacuna de rabia. Eventualmente si uno va a hacer un viaje a una zona de turismo exótico como un safari en África, pudiera uno estar expuesto a animales con rabia. Pero además hay vacunas de enfermedades transmitidas por alimentos como la vacuna de hepatitis A, la vacuna de fiebre tifoidea y hay otras vacunas menos comunes que también pueden ser importantes colocarse antes de un viaje. Bueno, pasando a otro tema, mar cálido, arenas blancas y todo el encanto natural que pueden ofrecer los dos tinos tropicales pueden ser disfrutados por los viajeros, pero siempre cuidando por su salud. Por eso la pregunta es, ¿qué vacuna necesito para viajar? Acá se lo contamos. En la última década la cantidad de chilenos que viajaron al extranjero se duplicó. Hoy son alrededor de 3,3 millones por año. Ponga mucha atención porque en este informe vamos a responder alguna de las preguntas claves respecto a las vacunas. Bueno, en primer lugar es saber cuándo vacunarse. La recomendación de los especialistas es ir entre dos a un mes antes de tu viaje, sobre todo por si necesitas más de una dosis. Algunas de las vacunas más comúnmente recomendadas o requeridas para viajar van a incluir fiebre amarilla, que es obligatoria para ciertos países, especialmente en áreas donde la fiebre amarilla es endémica. Hepatitis A, hepatitis B es importante ya que esta patología se va a transmitir a través de alimentos o del contacto de fluidos corporales. Generalmente, y dependiendo de la vacuna, te entregarán un certificado de inoculación. Ojo, que se recomienda llevarlo. También, a modo de prevención, los especialistas recomiendan tener otras inoculaciones. ¿Cuáles son? La vacuna de tétanos, pisteria y la toferina. En cuanto a la vacuna del sarampión de las paperas y la rubiola, es importante en vista de los brotes globales y algunos países lo piden como requisito para su ingreso. Si vas a acudir a algún área donde las condiciones sanitarias son muy precarias, se recomienda la de la fiebre tifoide. En cuanto a la vacuna del cólera, en estos casos específicos, se va a administrar en lugares donde han habido brotes recientes. Antes de tus vacaciones, se recomienda que visites a un especialista, porque te entregará recomendaciones personalizadas según tu historial médico y el destino que visitarás. Otro tip clave es que visites los sitios web de los consulados y de salud de cada país para que estés al tanto de las normativas de salud. Bueno, y siguiendo con el tema, ¿ustedes han escuchado hablar de la medicina del viajero? Esta es una especialidad que tiene como objetivo prevenir enfermedades que los turistas pueden contraer si no toman las medidas necesarias. Para hablar de eso, hoy estamos con el doctor Andrés Cornejo, que es infectólogo de La Posta Central. ¿Cómo estás, doctor? Hola, muy buenas tardes. Bueno, muchas gracias por estar acá primero. Y lo que queremos saber en un principio, ¿con qué países nosotros debemos poner atención a ver si necesitamos alguna vacuna? A ver, lo primero que hay que tener presente es que, dependiendo de la zona geográfica y los países, hay distintos lugares que requieren vacunas. En este caso, si uno va a ir al sudeste asiático, a países de África, principalmente, o el Caribe. Y también, por ejemplo, en Brasil, que se podría requerir la fiebre amarilla, eventualmente, porque hubo un brote hace unos años atrás. Y, por lo tanto, lo importante acá es que nosotros tenemos que considerar informarnos muy bien del lugar donde vamos. Hay países que no requieren mayor, porque su sistema sanitario está en buenas condiciones. Perfecto. Y, por ejemplo, ¿a qué enfermedades nosotros debemos estar atentos? ¿Cuáles son las enfermedades, por ejemplo, que estamos previniendo con estas mismas vacunas? A ver, bueno, mira, las vacunas, como bien mencionaron en las notas, fiebre amarilla, virus hepatitis A, que es por alimentos, virus hepatitis B, y todas las vacunas que ustedes nombraron son importantes para ese tipo de enfermedades. Pero hay otras que son por vectores, ya, que estamos hablando de virus como zika, chikungunya, también tenemos dengue, malaria, ¿cierto? Que para esa lamentablemente en este momento todavía no hay vacuna y que más que nada lo que nosotros tenemos que hacer es una prevención en relación al vector. ¿Y qué es lo que queremos decir con el vector? En realidad el vector es lo que nosotros llamamos el insecto o el animal que transmite a través de su picadura o su mordedura la infección al ser humano. Entonces, tenemos entonces la prevención por vacunas y la prevención también de medidas que nosotros tenemos que tener en cuidado. Perfecto. Y me gustaría profundizar un poco en la importancia al final de tener estas vacunas una vez que nosotros sabemos que vamos a viajar quizá a un país donde es necesario prevenir. ¿Por qué? ¿Cuál es el llamado que podemos hacer para que la gente entienda lo importante que es ser precavido con estas vacunas? Bueno, es muy importante desde el punto de vista que una vacuna en general es una, es como un seguro para protegerse en caso de algún problema, de alguna infección. Entonces, en ese contexto es muy importante porque con eso nosotros nos quedamos resguardados. Muchas vacunas son una sola vez en la vida, por lo tanto, son varias dosis, pero después algunas. Pero después tú quedas con una protección inmune por toda tu vida. Entonces, eso es importante también. Entonces, es una especie de seguro y que no solo te va a servir para esa ocasión en particular en que tú viajes a ese lugar específico, sino que durante tu vida puedes también viajar a otros lugares que también la requieran. Por lo tanto, es importante porque nosotros acá en Chile hay muchas infecciones que no tenemos propias, pero que se presentan en viajeros o migrantes. ¿Y que pueden llegar a expandirse una vez que regresan acá, por ejemplo? No, dependiendo. Dependiendo. Porque las provectores, que son las por insectos, no se van a... Ah, claro. No debería. No, porque no tenemos los vectores. Por eso. Pero lo importante es que obviamente se pueden presentar acá y pueden generar un problema para la salud de la persona. Claro. Y dependiendo de la persona. Y como bien dijeron en la nota, es personalizado. Esto no es una cosa masiva. Cada persona es distinta. Es un ser individual. Por lo tanto, ese ser individual tiene que ser valorado como tal. O sea, no es lo mismo una persona joven, sin enfermedades, que una persona ya mayor, con otra enfermedad. Que viaje en el mismo lugar. Y que viaje en el mismo lugar. Y las distintas actividades que tú vas a hacer. Por eso es muy importante. Porque si, por ejemplo, decir voy a viajar a Brasil, por ejemplo. Sí, genial. Si viaja a la costa, a Sao Paulo, por ejemplo, por negocio, va a estar en la ciudad. Pero si me dices, voy a ir a la Amazonía, obviamente que son las precauciones son totalmente distintas. Y dentro de los mismos países hay zonas geográficas en las cuales hay distintas presentaciones de enfermedades tropicales. Por lo tanto, tiene que ser una guía, como bien decían, individualizada y al mismo tiempo llena de datos para cuidarse. Y en este caso, por ejemplo, las personas que nos están viendo probablemente ya están planificando sus vacaciones ahora para este verano 2024. Viajes clásicos, por ejemplo, Perú, Argentina, Brasil, ¿ahí necesitamos vacunar? A ver, Brasil ha pedido la vacuna de la fiebre amarilla. Ya, eso para anotarlo. Las que van a Brasil, vacuna de la fiebre amarilla. Sí, eventualmente puede que no la estén pidiendo en el aeropuerto o por el lugar donde uno ingrese, pero siempre es importante tenerla. Por salud, más que por la legalidad. Por salud, claro. En Perú, en general, no. Eso sí que Perú también tiene una zona tropical, que es la zona... Entonces, en esa zona hay que tener los cuidados que, más que nada, pero no propiamente tal de fiebre amarilla. Y en Bolivia, por ejemplo, Uruguay, tampoco no te piden mayor cosa. Argentina tampoco. O sea, lo que son alrededor de nosotros. Ahora, destinos en Centroamérica, al Caribe, ahí hay distintos países... Hay que poner más atención. Hay que poner mucho más atención y en especial cuando uno va en las condiciones en que uno va viajando. Ya, porque el estar expuesto, como bien decían ahí, por ejemplo, no solo en... Por ejemplo, la vacuna antirrábica sería súper importante siempre colocársela, incluso aunque nosotros no vayamos a viajar. ¿Por qué? Porque nosotros en ciudades, no solo en la selva, en las ciudades también podemos estar expuestos a animales. A perros, a gatos, a distintos... Que pueden tener rabia. Porque nosotros no tenemos acá, en Chile, está radical, pero... Pero no sabemos si es que... Claro. Y el tema es el siguiente, que por ejemplo, en otros países, el acceder a una vacuna, por ejemplo, antirrábica, puede ser muy difícil para una persona que está de viaje, de paso. Entonces, quizás es mucho mejor hacerlo acá y después llegar allá con todas las vacunas listas, básicamente. Exactamente. Y en este caso, por ejemplo, hipotéticamente, nos vamos a Brasil, nos vacunamos, como estábamos diciendo, y si yo quiero viajar después del próximo año, ¿tengo que volver a vacunarme? No, no. Eso es súper importante porque, por ejemplo, la vacuna de la fiebre amarilla, la del virus hepatitis B y A, son vacunas que uno, colocándose las dosis, ya quedas con inmunidad. Entonces, después no necesitas volvértela a colocar. Lo que sí es importante es que, especialmente para la vacuna de la fiebre amarilla, es guardar el certificado que te entregan, porque eso es la prueba de que tú la... De que no la necesitas. De que no la necesitas y que te la colocaste. Ahora, obviamente también hay vacunas. Por ejemplo, la fiebre amarilla tiene algunas limitaciones en cuanto a edad y estados de salud de la persona. Por eso es importante, no toda persona eventualmente es candidato a ponerse, por ejemplo, la vacuna de fiebre amarilla. Por eso tiene que ser evaluado el contexto. Hay que... Básicamente hay que ir al doctor antes del viaje para que ahí vayan evaluando si es que es necesario y uno puede también. Sí, sí. Y en este caso también, hablando de la gente que, lo dijimos, se está preparando para estas vacaciones, además de las vacunas, ¿qué otras medidas preventivas pueden tener cuando estén en otro lugar? ¿Qué recomienda usted, por ejemplo? A ver, bueno, primero, el agua idealmente siempre embotellada, ¿ya? Cuando uno va puede tener diarras por el viajero y eso es generalmente por algún tipo, mucho cuidado con la comida. Eso es lo más común, creo, ¿no? Sí, es lo más común. Es lo que más uno escucha de los amigos que viajan y todo. Sí, efectivamente, una de las cosas más comunes y también mejor, que se pueden prevenir de mejor forma. Claro. Porque básicamente uno tiene que ver el agua, por ejemplo, la comida. Una cosa que es súper importante cuando, por ejemplo, las personas van a estos resortes en el Caribe o lugares así y uno pide, dame una bebida con hielo, X bebida. Ah, el hielo probablemente no está hecho con agua embotellada, sino con agua de la llave. Exacto. Entonces, con el calor se derrite y es como si estuvieras tomando agua y si es una bebida con alcohol no va a matar la bacteria, por si acaso. Así que... Ah, que es lo que dicen muchos también, pero no, no pasa. Claro, claro, no. Entonces, en ese contexto es súper importante. Aparte de eso, por ejemplo, en países donde hay mosquitos y hay enfermedades como dengue, malaria y todo esto, es súper importante que uno tenga cuidado y use, ojalá, ropa de manga larga, pantalones largos. Para no exponerse. Para no exponerse, ocupar repelentes y también, obviamente, en las noches hay muchos mosquitos que tienen hábitos nocturnos. Por lo tanto, en las noches hay que tener... También... También estar tapando. Y también ocupar mosquetero y todas esas cosas. Ah, esa es una muy buena recomendación. Doctor, y si yo le pregunto tres cosas que la gente tiene que saber sí o sí si va a viajar al extranjero, aunque estemos repitiendo, para que se les quede a ustedes en la cabeza. ¿Qué es lo que diré usted? Ya, la primera cosa es tener un seguro médico. Ya, tener un seguro médico. Sí. ¿Recomendación del doctor? Recomendación del... Ya. Porque uno puede tener algún accidente, ni osquiera, o pasar alguna enfermedad y requerir atención médica en algún lugar y en algunos lugares, al no tener seguro, no te cubren. Por lo tanto, no es una cosa menor. Incluso si vamos al otro lado de la cordillera o al otro lado del desierto. O sea, en ese contexto es muy importante eso. Perfecto. Segundo. Segundo, informarse. La información. La información es clave porque si uno no sabe a dónde va a ir y va y se expone sin saber, obviamente los riesgos son mucho más altos. Por lo tanto, consultar a un médico especialista en esta área sería muy importante. Y tercero, para finalizar. Y tercero, para finalizar, cuidarse de las medidas generales que uno tiene cuando sale. La alimentación, el agua. También, ojo, que uno tiene que también prevenir porque uno puede estar en contacto con personas y al no cuidarse puede también contraer algunas enfermedades que no solo son del viajero. Por lo tanto, es muy importante tener eso, la conciencia clara de lo que uno está haciendo y gestionar su propio riesgo. Excelente. Entonces, al final, el llamado que se hace es a la responsabilidad, ¿verdad? Exactamente. Bueno, muchas gracias entonces, doctor Andrés Cornejo, infectólogo de La Posta Central, que nos acompañó en este espacio de Vida y Salud. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias. Y bueno, nosotros vamos a una breve pausa comercial, pero ya regresamos con más de Vida y Salud. Es fundamental recibir un impulso inicial. Para creer en tus sueños, instituciones como Work Café, como Santander, las necesitamos todos, no solamente los emprendedores. El hecho de tener un lugar adecuado permite que tú puedas tener reuniones, un espacio de trabajo y que tenga todas las cosas necesarias para que se lleve a cabo de buena forma la reunión. A medida que el emprendimiento crece, también crecen las cosas que hay que hacer. Y todas estas oportunidades que te da el banco ayudan mucho a poder enfocarte en lo que realmente importa, que al final les va a hacer crecer tu emprendimiento. Soy Gloria David, fundadora de T de Tetera. Soy Alejandra Berner, de Tu Saquito. Soy Nicolás Vega, de Monca, Chile. En Work Café, Santander y Canal 13, queremos ayudarte a que todo Chile conozca tu emprendimiento. Ingresa a T13.cl slash Emprendedores Work Café. Inscribe tu negocio y participa por aparecer en T13. Ven a Work Café, el lugar donde todo comienza. Santander, tu banco. Este verano, los jóvenes lo darán todo en un nuevo ¿Qué dice Chile? Suena la campana en el estudio de ¿Qué dice Chile? ¡Jóvenes en competencia! Aquí comienza el recreo más entretenido de la televisión chilena. ¿Qué dice Chile? ¡Jóvenes en competencia! Lunes a viernes, 18.50 horas. Está bueno el 13. Seguimos con más de Vida y Salud para conocer más del siguiente caso. Un hombre murió al sufrir un choque alérgico tras ser picado por una abeja mientras estaba con su hijo en una piscina. Médicos aseguran que es un caso excepcional, pero llaman a actuar de manera rápida ante signos de una reacción alérgica. Conozcamos más de este caso a continuación. Hay un dolor profundo en Vilches. La muerte de Germán Mora llegó demasiado pronto. Nadie la esperaba y menos un accidente así. Porque este padre de 46 años falleció al sufrir un choque anafiláctico tras ser picado por una abeja. Y no pudimos, no pudimos, no había nada que hacer. Yo llegué, ¿cuánto me demoró? Dos minutos en llegar a donde estaba él y él ya estaba. María era su amiga, la dueña del camping donde este hombre estaba en una piscina junto a su hijo de seis años cuando la abeja lo picó. Falleció en el lugar. Cuando llegó a la ambulancia trataron de reanimarlo, pero no, 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 no pudo salir del paro. Una situación que para la mayoría de la gente puede ser inofensiva. Para este terapeuta resultó mortal porque era alérgico a la picadura de las abejas. Un par de años atrás le pasó, le entró por la ventana una abeja y ahí se dio cuenta que él era alérgico. Lo que sufrió Germán fue un choque anafiláctico, una reacción grave que afecta a todo el organismo. Si no se sabe alérgico y comienza con una reacción cutánea que va creciendo rápidamente en cuestión de minutos, una ampolla, una roncha muy grande, o empieza a sentir la lengua más como adormecida o con la nariz tapada o se le inflaman los, se aumentan de volumen los párpados, o empieza con dificultad respiratoria, rápidamente debe concurrir a un servicio de urgencia. Porque existen medicamentos para contrarrestar la reacción alérgica y evitar así las consecuencias más graves. En caso de que la persona ya esté sensibilizada y que sea extremadamente alérgica, como hay algunas personas, y empiece con signos respiratorios y enrochamiento de la piel y signos respiratorios de dificultad respiratoria, entonces tiene que consultar rápidamente a un servicio de urgencia. No se lo dijo uno, dos médicos, y si seguimos preguntando la respuesta seguro será la misma. Ante las señales de una reacción alérgica hay que moverse rápido. Las abejas que habitan en Chile en general son melíferas, son insectos tranquilos que solo reaccionan como medio de defensa. Primera cosa importante a recalcar es que la abeja no es un ser agresivo, sino que es defensivo frente a cuando se ve en situaciones de riesgo, amenazada tanto como individuo en el campo, como la colmena en su conjunto. Así que, como primera cosa, no las moleste. Lo segundo es que los accidentes ocurren y al picar la abeja pica con su aguijón. Tiene un veneno apitoxina que en casos de alergia puede ser peligroso. Es una toxina, un veneno para cierta gente, en otros casos se ocupa de manera terapéutica. Y no es la única especie, también está la avispa que tiene una picadura distinta. La avispa es un aguijón liso, por lo tanto incluso pudiera permitir mayor cantidad de picadura o de veces. Un caso lamentable, poco común, que una persona presente una reacción fatal. Pero dos cosas claras, no moleste ni daña a las abejas, es que son insectos nobles y necesarios. Y en caso de una reacción sospechosa tras una picadura, acuda rápidamente a urgencias. Bien, seguimos hablando de la temporada verano 2024 y sabemos que con esta temporada aumentan los peligros en relación al virus santa, el cual puede incluso provocar la muerte en seres humanos si no es tratada a tiempo. Revisemos qué recomiendan los especialistas. Los síntomas aparecen en promedio 15 días a 18 días después de que uno ha estado expuesto. Pero puede ser menos, puede ser 7 días y puede llegar a ser un poquitito más de 30 días. Pero en promedio los síntomas aparecen 18 días después. ¿Y qué es lo que le pasa a la persona? La persona tiene, como podríamos decir, una gripe fuera de temporada. Porque esto generalmente como ocurre en primavera y verano, las personas que tienen fiebre alta, dolor de cabeza, que le duelen los músculos, que tiene malestar abdominal, puede tener náuseas, vómitos, puede tener diarrea, dolor abdominal. Bueno, esos sí son signos de alarma, de que uno puede haber estado expuesto y ahí hay que consultar. Bueno, y así iniciamos nuestro espacio de salud mental, con una fecha muy relevante a conmemorar, porque cada 13 de enero visibilizamos el Día Mundial de la Lucha contra la Depresión. Para hablar de esto, hoy estamos con Jaime Silva, que es director del Instituto de Bienestar Socioemocional de la UDD. ¿Cómo estás, Jaime? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Bueno, muchas gracias por estar acá. Y primero, nosotros hablamos de depresión, quizá, en los círculos cercanos, día a día, pero queremos saber, ¿cómo defines tu depresión? Bueno, la depresión es un trastorno del estado de ánimo, que está caracterizado por sentimientos de tristeza, desánimo, desesperanza, que tienden a ser muy persistentes y que de alguna manera le impiden a las personas seguir con su vida normalmente. Perfecto. Y existen muchos mitos también que rodean el concepto de depresión, porque de repente hay gente que se siente triste, quizá, por un periodo largo de días y asume de inmediato que esto es depresión, pero no es así necesariamente, ¿verdad? Bueno, eso es una buena pregunta. La verdad es que, en mi opinión y de muchos investigadores, la verdad es que efectivamente existe un sobrediagnóstico. No hay una clara definición de depresión y partiendo de ahí ya es difícil como dar respuestas muy claras. ¿No es como que alguien podría identificar de inmediato depresión en un caso? No, es difícil. Se requiere un análisis clínico importante, reflexivo, y lamentablemente muchos de los diagnósticos se hacen en base a instrumentos que han tendido a tratar algunas experiencias que son de la vida cotidiana, como experiencias que son equiparables a una enfermedad. Eso se llama medicalizar un poco la experiencia emocional. Y esto, por supuesto, no es en todos los casos, pero cuando ocurre efectivamente, como tú dices, algunas experiencias que no son una enfermedad se transforman en un problema que se tiende a tratar como una enfermedad. Por ejemplo, con psicofármacos. Claro, de hecho, es lo más común de repente cuando uno escucha que se tiene depresión, pasan a tomar fármacos. Exacto. Lamentablemente hoy en día, piensa tú que el Ministerio de Salud comunicó que en los últimos dos años el uso de psicofármacos aumentó un 89%. ¿Pero eso lo vemos como algo positivo o negativo? No, en mi opinión tenemos que buscar distintas formas de manejar los problemas de salud mental en general. Y esto pasa por una pregunta de país también. ¿Qué sucede con nuestro país que hay una creciente tasa de malestar psicológico? Y eso, por supuesto, no va a estar alojado en una sola dimensión. Esto no es solo un problema biológico, tampoco es solamente un problema psicológico. Tiene muchos factores. Tiene muchos factores. Desde factores del urbanismo, desde factores que tienen que ver con la sociedad en general, con factores políticos, etc. Entendemos que es un problema complejo finalmente. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando nosotros identificamos que una persona cercana a nosotros, sea familiar, sea un amigo o una amiga, nos dice que tiene depresión? ¿De qué forma nosotros podemos ser un aporte en esa situación? Bueno, hoy día a la gente les es más fácil decir tengo depresión que tengo tristeza. Y eso para mí es un problema. ¿Ya? Y lo que yo creo y pienso que es recomendable es hacerse la pregunta de qué es ese estado emocional que hay detrás de lo que llamamos depresión. Y ese estado emocional generalmente es, como hemos dicho, la experiencia emocional de tristeza. Que tiene algunas características muy importantes. La tristeza siempre ocurre como una respuesta frente a la desconexión. ¿Desconexión de qué? Bueno, lo más común es la desconexión con un ser querido. Es decir, una ruptura afectiva, una pérdida afectiva, un conflicto interpersonal. De manera que las personas sienten que ese lazo se ha roto de alguna forma. Sin embargo, la tristeza es una emoción que emerge con otras experiencias de desconexión. Desconexión con la naturaleza, desconexión con el presente, desconexión con tus propósitos de vida. Por lo tanto, si tú tienes una persona que experimenta tristeza, yo te recomendaría, bueno, tener una conversación respecto de aquello que esta persona necesita reconectar. Eso de alguna manera también habla de nuestro país. ¿Por qué Chile tiene tasas tan altas de depresión? Y en tu análisis, por ejemplo, podríamos, en tu opinión básicamente, ¿por qué podemos hablar de que Chile tiene tantas cifras de depresión? Eso es una buena pregunta. Yo creo que es una pregunta país. En el país pienso que de alguna manera refleja que en el fondo estamos desconectados de algo. Nos falta de alguna manera entender y contarnos una historia que nos permite decir, ok, esto hace falta en el país para reconectar, para generar lazos en la dimensión que sea relevante, para retomar un camino conjunto y que de alguna manera revierta, sobre todo, una situación muy grande que vivimos actualmente de incertidumbre. Sin embargo, pienso que es una respuesta donde estamos todos los profesionales, toda la población en general, llamados a buscar una respuesta compartida a esto. Porque esto se trata, no solamente, como digo, de una enfermedad, sino que también de un Chile entrastecido, creo que. Sí. Bueno, es importante también identificar esta enfermedad como algo importante que está ocurriendo acá en el país. Sí, es importante tener la conciencia de que evidentemente hay casos que tienen que ver con este marco amplio que estamos viendo, pero siempre hay que hacer una valoración de la vivencia de cada persona porque todas son distintas. Hay personas, por ejemplo, una persona, un adulto, tiene razones por las cuales puede sentirse triste y deprimido que son completamente distintas, por ejemplo, las que tiene una persona anciana o distintas a las que tiene un niño o un adolescente. En cada etapa de nuestra vida hay cosas importantes y relevantes que si no las logramos, no logramos conectar con ellas, podemos tener este tipo de vivencia. Por ejemplo, las personas ancianas que en nuestra sociedad, por ejemplo, no encuentran un lugar de participación, no encuentran un lugar de cómo hacerse parte. Bueno, eso genera un sentido de soledad y por eso no es extraño, por ejemplo, que estemos en esta situación. Que en los ancianos las tasas de depresión se eleven, por ejemplo. Perfecto. Bueno, es tan importante hablar de estos temas y qué mejor forma de hacerlo que en este espacio de salud mental. Muchas gracias, Jaime, por haber venido. Gracias por la invitación. Bueno, también para que ustedes sepan, el Fono 4141 no está solo, no está sola. Es completamente gratuito y se puede llamar desde celulares de lunes a domingo a las 24 horas del día. A través de ella hay personas que están enfrentando una emergencia o crisis de salud mental asociada al suicidio y pueden contactarse con un psicólogo especialmente capacitado que los va a escuchar y los puede ayudar. Bueno, de esta forma nosotros terminamos este capítulo de Vida y Salud. Muchas gracias. Como siempre.